Hola, tenía que pasar un día bonito con mis caballos, ¿vamos? Qué chulos ojos, los que tiene esa linda joven que estoy mirando, qué miradita, esa que me está matando, y yo la voy a conmerecer. Es tan bonita, su hermosura me ha renombrado por sus encanitos, es tan bonita, y yo le voy a hablar de amores, qué chulada de mujer. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos, ojitos que provocan el fuego del amor. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos, ojitos que provocan el fuego del amor. Qué chulos ojos, son luceros que alumbran mi alma cuando me miran. Cuando me miran, parece que estoy soñando y no quiero amanecer. Es tan bonita, su hermosura me ha renombrado por sus encanitos, qué miradita. Y yo le voy a hablar de amores, qué chulada de mujer. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos, ojitos que provocan el fuego del amor. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos, ojitos que provocan el fuego del amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!